Muy buenas chicas, muy buenas chicos, hoy día estamos en una nueva noticia, atentos todos Porque ya puedes descargar la versión 5.0 del software de Playstation 4 Ya sabéis, esa versión que lleva tiempo siendo testeada, la nueva actualización para la Playstation 4 Ya se puede descargar, las novedades de la versión 5.0 se centran principalmente en el ámbito social Con cambios en el sistema de amigos y en cómo conectar con otros usuarios Atentos porque estas son todas las mejoras Ahora, a partir de este mismo momento, con esta actualización, es posible añadir a otros usuarios como familiares Facilitando el manejo y el control parental de otras cuentas Cada familia puede tener hasta 7 usuarios, incluyendo varios adultos Y se puede realizar ajustes desde nuestro PC o Smartphone Ahora, se puede seguir a cualquier usuario, no solo a cuentas verificadas Seleccionando la opción seguir en su perfil Y esto hará que aparezcan sus actividades en nuestro feed Del mismo modo, también se puede gestionar quien nos sigue y quien puede ver nuestra lista de seguidores Ahora aparecerán las listas personalizadas entre nuestros amigos De este modo, se puede organizar para facilitar el envío de mensajes o solicitudes para jugar Los comentarios de los espectadores mientras retransmitimos al usar PlayStation VR Aparecerán a través del headset Se han añadido los siguientes idiomas Checo, húngaro, rumano, vietnamita, griego y tailandés La presentación de la pantalla de mensajes ha sido mejorada El menú rápido ahora muestra un reloj Las notificaciones y la música que se esté reproduciendo a través de Spotify Así como la opción de abandonar el equipo, el grupo Los ajustes para las notificaciones incluyen deshabilitar los avisos pop-up al estar reproduciendo el vídeo El color de los mismos y la posibilidad de esconder los detalles de dichas notificaciones Se puede seleccionar 1080p y 60fps como opción de retransmitir en Twitch usando PlayStation 4 Pro Está disponible la opción de usar showroom virtual al reproducir Blu-ray o DVD usando PlayStation VR Y estas y algunas mejoras más son las que llevan Muchas gracias a todos por estar ahí Dejad vuestro like, suscribíos con campanita Y sobre todo seguidnos en Telegram Hasta la próxima, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!